¡Suscríbete al canal! La presentación es de lunes a viernes, de 10 a 17. Si sus muebles aún no han llegado, resígnese. Llegarán cuando nos venga bien a nosotros. Gracias por comunicarse. Hola. ¿Pero entonces no me van a tratar a mis cosas? Resígnese, me dijo. ¿Dijo resígnese? ¡Suscríbete al canal! ¡Se cortó! ¡Pará, pará con la flautita! ¡Hay gente que tiene que dormir! Tengo que dormir. ¿Por qué, papá? ¡Papá Noel es tu papá! ¡No existe papá Noel! ¡Tiene que dormir! ¡No! ¡No existe papá! ¡Papá! ¡Váve! Hola, ¿le podré ir? Sí, quería hacer un pedido. Una napolitana chica. No, una grande. Napolitana no, de mozzarella. Una grande de mozzarella. Dos. Dos grandes de mozzarella. No, dos encanadas de carne. Dos de carne y dos de cebolla y huevo. ¿Se me oye exceso? No, no. No. ¿Hola? Hola. ¡Ay, qué delincuente! Le falta una canción. Me la acudí yo mientras venía. ¡Discúlpeme! ¡Ahora no le puse si quiere! Se lo denuncia. ¿Se lo denuncia? No, no. No, no. Dos mentiros. Me alimentabas mal con chocolate y todos los pies. Estás sin pie. Aislao en mi tercer pis por escalar del primer pis. No, mamá. No. Cualquier cosa no se puede hacer. Porque ni sos Panarinich, ni sos Mercedes, sos. ¿Qué sos, mamá? Te dije que me espero.